A ver, a ver, a ver, ¿qué es esto? Es una maldita caja Pero se está asomando algo 3, 2, 1 Suscribiros absolutamente todo el mundo al canal Más de 15.000 nuevos suscriptores No puedo llegar a creer, es un maldito perro Hoy ha pasado una cosa súper extraña al empezar el día Y es que la gente no para de tocarnos el timbre de la casa ¿Ves? Es que toda mi casa suena al maldito timbre ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Y no hay absolutamente nadie ¿Qué cohen son estas cajas? Dios, cuántas malditas cajas de Amazon Madre mía, mi amor hermoso Fijaros en estas malditas cajas Y las han puesto desde la más chiquitina hasta la más literalmente grande Yo he pedido un total de 6 cajas de Amazon Pero de productos devueltos Es decir, la gente compra en Amazon Después lo devuelve Y Amazon lo vende mucho, pero que mucho más baratos en cantidades abundantes Aquí puede haber cualquier maldita cosa O sea, son cajas que no sabemos lo que hay Pero hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cajas Hay una caja que no es mía La grande es mía Esta también Esta también Esta también Esta también Incluso mirar en esta que pone heavy box O sea ¡Oh! ¡Hostias! ¡Cómo pesa, hermano! ¡Cómo maldita mente pesa! Todo el mundo se tiene que suscribir al canal Porque es totalmente gratis Más de 14.000 nuevos suscriptores hoy Y de hecho, mirad Tenemos al Dios Yo quiero abrir una caja Quiero abrir una caja No lo sabéis, pero esto son cajas de Amazon devoluciones Es decir, que no tenemos ni idea de lo que viene aquí O sea, aquí De aquí puede venir Una lámpara Un móvil Unos lápices Cualquier cosa Un estuche Incluso no lo sabemos Y hay una caja que no viene a mi nombre Y es justamente esta La antepenúltima Y viene a nombre de... Naga, ¿tú has pedido algo? Eh, yo no he pedido nada ¿Viene a nombre de Ari y de Martina? Coño, habrán pedido Pero la cosa es que de nuestras 6 cajas Yo, Arta, va a abrir una de ellas Pero la cosa es que hay que maldita mente elegir Cual de todas estas abrir Porque hay muchas cajas Ey, yo quiero abrir esta Quiero abrir esta A ver Heavy box Caja pesada, chaval Es la caja maldita mente pesada A ver Pesa, pesa ¿Qué cojones viene aquí? No tengo ni idea cuánto valen estas cajas Lo que sí que sé es que todas las cajas que yo he pedido Me han valido un total de 750 euros Así que como me timen Y como metan cosas Que no sirven absolutamente para nada Y yo ahí personalmente me rayo Vamos a abrirla y vamos a ver lo que hay Tengo mucha, mucha, mucha curiosidad Lo que hay dentro de esta caja de residuos de Amazon Vale, yo tengo una herramienta perfecta para abrirlo Es la navaja de los unboxing 3, 2, 1 ¡Para! Hermano, esto es guapísimo ¡Es un maldito extintor de 2 malditos kilos! Dios, mirad esto Cuánto maldita mente pesa Qué guapo Y es que es literalmente enorme Pero creo que mi outfit no es adecuado Por lo cual desaparezco Pero Arta, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está aparecido, tío? Perfecto, este traje nos vale De hecho tenemos a uno de nuestros integrantes de la casa Que es Jan Está editando un vídeo Pero que no se entera de nada Porque tiene malditos cascos Así que vamos a ponerle estas gafas en la cara Jan a ver cómo reaccionan ¡Bro! No sabía que tú eras científico, bro Yo también soy científico ¿Qué es esto? ¿Pero qué haces aquí? Mira, mira Es que me ha llegado un extintor Y tengo que hacer una cosa científica para los chavales Y hay que protegerse con un traje ¿No te gustan mis gafas? Están guays, la verdad Sí Un poco sucias, ¿no? Yo creo que para editar te viene súper bien, ¿eh? En plan, editas súper bien con estas gafas Porque como que la pantalla te da como súper poderes, ¿sabes? ¡Dios! Estoy viendo cosas que nadie ha visto jamás Se ha convertido en un superhéroe gracias a mis gafas Así que pronto las pondré a la venta Y yo se las compraré Y si podréis volar, teletransportaros y controlar el tiempo De hecho me voy a volver a teletransportar ¿Harta? Me acabo de teletransportar a un sitio que yo no quería Yo quería teletransportarme al jardín Y me teletransportaba al maldito tobogán de la comuna Pues bueno, habrá que aprovechar Porque para salir del jardín hay que salir por ahí Por lo cual, esta es la única maldita forma Pero hoy lo haremos un poquito diferente Hoy vamos a hacer los tomados como si estuviésemos muertos Así que 3, 2, 1 ¡Abajo! ¡Hostias! ¿Dónde estabas, tío? Te estoy buscando por todos sitios, tío Estaba teletransportándome, lo siento muchísimo Yo quería aparecer en el jardín, pero aparecí aquí ¿Y tú qué haces aquí con mi maldita cintor? ¡Ropa, buscarte, buscarte! Vale, ahora está Franela a los corumpios Vamos a echárselo a ver cómo hablo ¡Oh, me gusta, me gusta esa idea! Por lo cual, simplemente hay que quitar esto Perfecto y esto ya funciona Obviamente, nosotros lo hacemos con la intención de broma No repitáis estos actos en vuestra casa Y siempre acompañados de un adulto Por lo cual, venid ¡Franelas! 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 ¡Pedazo de cintor! ¡Qué guapo! ¡Dios! ¡Mirad cuánto maldito polvo! ¡Soy del mismo color que el maldito polvo! ¡Franelas! ¡Franelas! ¡Ya casi se ha acabado! ¡Franelas! ¡Mira, mira, mira! ¡Estoy! Sabe muy mal Sabe a... ¡Qué asco! Sabe muy mal ¿Quieres probar? Mira, voy a... ¡No, no queda! ¡No 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 queda! ¡Dios! ¡Me cago en la maldita leche! ¡Que no queda nada del extintor! ¡Oh! ¡No entiendo absolutamente nada! ¿Por qué? ¡Dime! Son las dos de la mañana ¿Quién no para de picar? O sea, mirad Son las dos de la maldita mañana No entiendo absolutamente nada No, estaba tranquilo, tío No entiendo nada ¿Quién puede ser a las dos maldita mente de la mañana? ¿Hola? 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 Que no entiendo absolutamente nada, Naka ¿Qué? ¿Fuera? En plan, ¿real? Real no sé si salieron o no salir, eh Voy yo Espérate, vamos los dos y ya está Pero esto es más raro que era una ¿Hola? ¿Hola? No entiendo nada, tío ¿Hola? A ver, a ver, a ver ¿Qué es esto? ¡Es una maldita caja! ¿Vera, a ver, a ver? ¿Hay alguien o no? ¿Hola? ¿Hola? He visto una sombra, te lo prometo ¿Sí? O sea, ¿Hola? Vamos dentro, vamos dentro ¿Me escuchas? ¿Pero lo cogemos o no? ¿Qué? ¿Cómo es ahí dentro? Espera, espera, espera Espera, escucha esto Hay algo que se mueve Bro, ¿qué va? No se mueve nada Vamos dentro Espérate, espérate Cáete, cáete, cáete 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 Esto es un cebo, bro Bro, cállate, cállate Mira, mira, mira Escucha, escucha ¿Eh? Bro, se está asomando algo Se está asomando algo por ahí Cosa que no me gusta Estoy muriendo la caja, bro ¿Qué es eso? ¿Cómo pesa, chaval? Vamos, vamos, vamos para adentro Se empieza a mover, mira Escuchar, escuchar, eh Escuchar Mira, mira Mira cómo se mueve Mira cómo se mueve O sea, mazo, eh Mira Bro, creo que es un mono algo raro, tío ¿Qué va a ser un mono? Sí, bro, es un mono, tío No, vale Mi sospecha es Uno, que es un gato Dos, por los colores que no he visto Blanco y negro Que es una mofeta Tres, puede ser un perro Bro, es una mofeta, bro Ahora con mucho cuidado Vamos a sacarnos estos Dios, ¿quién nos habrá dejado De esto en la maldita puerta, tío? ¿Vale? Tres, dos, uno Suscribirse absolutamente Todo el mundo al canal Más de 15.000 nuevos suscriptores Así que vamos a abrir La maldita caja Y no me lo puedo llegar a creer Es un maldito perro ¿Qué coger es? No me lo puedo llegar a creer Y hay más cosas en la caja Mirad, mirad que hay más cosas en la caja No, hay una bandera rusa Hay una bandera rusa Y un cuadro que parece Que también parece ruso Oh, mirad que precioso Mirad que precioso este bebé Hola, hola Mirad, mirad que pequeño es Mirad que pequeño es Hola, hola ¿Te llevamos dentro? ¿Te llevamos dentro, bebé? ¿Te llevamos dentro? Sí, 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 sí Es un maldito husky Hola, hola Hola, bebesito Hola, bebesito No entiendo nada No entiendo absolutamente nada Pero que no tenemos nada de comer para el perro Pero vamos ahora mismo a donde sea, bro ¿Cómo vamos a ir si son las 2 de la mañana? Vamos a poner el agua Mirad, mirad, qué bonito Mirad, qué bonito es Oh, qué bonito Vale, 100% hay que llevarlo dentro Pero no entiendo Porque hay una bandera de Rusia Aquí hay una maldita nota Mirad, cuidado Cuidado, cuidado, bebesito Cuidado, bebesito Hermoso Es un maldito husky Severiano Claro, viene de Rusia Tiene unas ganas brutales de salir Y además Hay una maldita nota Ahí, mirad Hay letras ¡Buf! Dios, qué boca tan grande tiene Mirad este maldito bebé Cuidado, mirad Ay, ay, ay Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Te vamos a llevar para adentro Vamos a darte comida Mirad, está súper hambriento Quiere salirse de la caja Y seguro que tiene muchísima sed Mirad, quiere salir Ahora mismo con mucho, mucho, mucho Mucho, mucho, mucho Cuidado Vamos a cogerlo Cuidado, cuidado, mirad Se resiste un poco Mirad, o sea, está agarrándose la caja Vale, cuidado, cuidado, bebé Mirad, qué mono es Mirad, qué preciosidad, tío Es un maldito husky severiano Ay, ya sé que soy ruso Ya sé que soy de tu país Mirad, es que es súper, pero que es súper, bebé Tiene muchísima sed Tiene muchísima hambre Así que vamos a intentar darle algo de comer Na, car, vale Coge la caja Porque además aquí hay un montonazo de cosas Una nota Vamos a pasarlo a casa Y vamos a intentar alimentarle Fijaros que está ya empezando a sacar la lengua Y eso supongo que es porque tiene sed Normal, son las 2 de la mañana Y ha venido el pobrecito en una caja Es un husky severiano Fijaros lo bonito Y sobre todo lo pequeñito que es Mirad, se lanza ya directamente a las salchichas Porque es que es normal Pero lo primero que vamos a hacer Es efectivamente ponerle el agua Mirad, mirad cómo va, mirad Le pongo un poco de agua Y mirad, mirad O sea, se está poniendo nervioso Tranquilo, tranquilo, espérate Te echo agua y ahora comes, vale precioso Y 3, 2, 1 Bebe, bebe, bebe Mirad, mirad, mirad Mirad como bebe, tío O sea, tenía una sed, tenía una sed El pobre Bebe, bebe, precioso, bebe, precioso Si hace falta te echo más Te echo 17 botellas Lo que tú necesites Es la primera vez que creo que toco un husky siberiano O sea, esto viene directamente desde Siberia Estos perros aguantan temperaturas de menos 47 grados Y mirad, es que sigue bebiendo agua todo el rato Y sigue bebiendo, sigue bebiendo Pobre perro, tío Bebe, bebe, tranquilo, eh Tú tranquilo, tú bebe Bebe todo lo que sea necesario No sé, te voy a echar lo que sea más, vale A ver, con cuidado Precioso Te echo más Ahí está, ahí está, ahí está Es que mirad Bebe, vamos Como si no hubiera una mañana O sea, cuánto puede llevar ese maldito perro En esa caja tan pequeña, tío Que casi que ni cabía el perro Y mirad que el perro Vale, lo pongo aquí, vale Mirad, es que el perro Eh, 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 eh Mirad, ha puesto la maldita pata ahí Ha puesto la maldita pata ahí No sé si la tendrá mal o algo Pero... Pero que... Es que es súper pequeño, mirad Es que... Es que cuánto puede tener esto Dos, tres meses como mucho de nacimiento Y no para de beber agua, tío Pobrecito Ahí está Siéntate y bebe todo lo que sea necesario Vale, te echo incluso más Es que le echo un montón Toma, toma, toma Bebe, bebe Mira, esto es una botella de agua Ahí, ahí Bebe agua, bebe agua Bebe agua Está chupando la botella Eso es una... Buah, es que va Va, vamos Hombre, es comida A muerte A muerte Vale, tranquilo Tranquilo, tranquilo Ahí, ahí Come, come, come Come tranquilo Poco a poco A ver Es que es súper pequeño Fijaros, sí Le cuesta morder Pilla, pilla Ahí está Mira, come salchicha Come salchicha Come salchicha Venga, ahí está Ahí está Fijaros que es que Mirad Está soltando tozos de salchicha Porque es que Le es muy complicado a un morder Porque es que es súper pequeño Toma, toma, toma Toma, toma Aquí Venga, come Come, come Ahí está Ahí está, precioso Toma salchicha Toma salchicha ¿Quieres más salchicha? Mirad Le cuesta mucho, tío Le cuesta mucho, tío Pobre perro, tío Pobre maldito perro Es que es súper pequeño O sea, es que Es que Es que Es maldidamente pequeño Precioso, mirarle, mirarle, mirarle Oh, es que es una monada O sea, una persona puede meter en una caja Un perrito tan chiquitín Mirad Come, come tranquilo Y justamente aquí tenemos la caja Que fijaros lo que maldita mente hay Lo primero que tenemos Es una bandera de Rusia Fijaros que sí 100% es una bandera de Rusia Así que creo Que este perro ha sido directamente enviado desde Rusia Lo segundo que tenemos Es un maldito cuadro de Rusia Fijaros por aquí Dios O sea, está precintado Eh, eh, precioso Precioso Que ese es mi ordenador Que eso no se come Guau Fijaros en esta auténtica cosa Oh, oh, oh Quita, quita, quita El PC Corre, corre, corre Que aquí tengo todo Guau, 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 guau Chicos, chicos, chicos Ya la empezamos a liar aquí Con el perro Y con mi maldito ordenador Que la verdad es que Mirad Me he mojado el disco entero Aquí tengo los malditos Todos los vídeos Vale Ya se ha calmado Hemos quitado todo el maldito PC Fijaros en esta auténtica locura Es un maldito cuadro Guadalupe Hola Pedazo de maldito cuadro Fijaros en esta auténtica locura ¿Por qué me envían esto? O sea, primero una bandera de Rusia Y después Esto que es un maldito cuadro Con la insignia de la bandera O sea, esto es el águila de la bandera rusa Pero no entiendo por qué Además había una carta Pero no entiendo nada Porque está en ruso A ver, a ver, a ver Pilla, pilla esto Coge esto, coge esto tú Y yo cojo a este precioso Bueno, se va a beber agua igual Fijaros en esta carta Que está totalmente en ruso Y solamente yo puedo leerla Y poner Arta, arta, arta Tú sabes quién somos Tres puntos ¿Quién son, tío? Pues la verdad es que No tengo ni maldita idea Te enviamos un husky Él todavía no tiene nombre Y ten en cuenta Que si nos enteramos de tu secreto Te vas a cagar Aún volveremos Y una firma Que pone ruso No entiendo nada Eh, eh Precioso, cuidado Que te puedes caer de la mesa Y tampoco es plan Vale, te voy a coger así Como si fueras un bebecito Qué malditos cojones Pone que aún no tiene nombre Y dicen que aún volverán a por nosotros ¿Qué nombre le podemos poner a este perro? Eh, yo creo que cae Cae ¿Cae con K? Sí, con K Qué feo Qué feo Qué feo Qué feo Vale, pues lo llamamos Bolt Buah, Bolt como la película Es que no se parece en nada Este husky a ese perro Y se lo llamamos en plan Máximo De vive al máximo No, ahora muy largo Max Max Lo podemos llamar Max Bueno, que la gente comente en los comentarios Qué nombre os gusta Max Máximo Max Bolt O cae con K Comentarlo en los comentarios No olvides suscribiros al maldito canal Muchísimos likes en este vídeo Porque tenemos una nueva mascota Alguien nos la ha enviado desde Rusia Y dice que volverá Por lo cual, muchísimas gracias por ver este vídeo En el vídeo de mañana o de pasado Seguramente le tendremos que ir a comprar un montonazo de cosas Comida de perro Porque obviamente no le podemos dar salchichas todos los días Una caseta Una cama Absolutamente todo Juguetes Por lo cual, espero que os haya encantado este vídeo Yo he sido harta Suscribiros al maldito canal Y ahora sí que sí Adiós